El primero de los bloqueos se registró muy temprano en el kilómetro 11 sobre la entrada a los planes de renderos. Los habitantes de la comunidad Las Neblinas cerraron un carril en descontento por un desalojo judicial previsto para este día. Las personas afirmaron que el problema data desde 1997, cuando en una segunda venta del terreno en disputa, no se tomaron en cuenta las compras de las parcelas por el actual propietario. Nosotros tenemos recibos que le pagamos al dueño, Pedro Andrés Ramírez. Tenemos testimonios de escritura que fueron elaborados en su época, atrás de 1997, por nuestros abogados. Compramos una parcela quebrada, solo la parcelita, no había luz, no había agua. El tráfico se tornó complicado y las personas optaron por caminar o abordar unidades que decidieron retornar para no verse afectados. Estas familias no se quedaron de brazos cruzados e interpusieron un recurso de amparo para que se suspenda la orden judicial de desalojo y se dé inicio a una investigación al respecto. La policía procedió a despejar la zona sin que se llegara a la confrontación. La otra protesta la realizaron por segunda ocasión los habitantes de la comunidad en Manuel. Esta vez decidieron marchar desde el paso a desnivel en Las Delicias sobre la carretera Panamericana hasta la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, ocasionando un fuerte tráfico vehicular. Estas familias insisten en una solución a la orden judicial de desalojo previsto para mañana miércoles. Pensando en qué haré mañana. Así como está la champa, sí la voy a dejar con mis cosas adentro y solo agarraré mis hijas y saldré a la calle. Nosotros nos vamos a mantener con esta medida hasta tiempo indefinido y ahí vamos a permanecer en la comunidad. ¿No se piensa en retirar? No. Fidel Tolosa para Tele2.